de nuevo con ustedes en resumen semanal lectura que son noticias el clientelismo exigencia dominicana hemos logrado construir un sistema de organización política tan peculiar que encabezamos los índices latinoamericanos en clientelismo un ejercicio en transparencia y responsabilidad del ministerio de economía planificación y desarrollo por vía de su viceminiterio de análisis y económico y social determinó que los antivalores democráticos como el patrimonialismo de estado la corrupción administrativa y la discriminación por preferencia sexual género y origen étnico prevalecen en nuestra cultura social y norman el comportamiento ciudadano el 80% patrocina que los puestos públicos sean para quienes hicieron campaña validados el nepotismo y la repartición del estado entre los activistas políticos y miembros del poder del partido en el además aníbal no creo en el no creo en el clientelismo ni lo quiero fomentar pero me lo exigen dijo un funcionario en una entrevista militar retirado de eeuu demanda por 40 millones al estado dominicano goy ralph teus un militar de eeuu retirado y de origen haitiano que acusa a un soldado dominicano de agredirlo en dajabón interpuso una querella en la que demanda al ejército y a la dirección general de migración dominicana por 40 millones de pesos por daños y perjuicios al argumentar su demanda el denunciante dice que su agresor francisco antonio recio ferrera es miembro del ejército y actuó en horario laboral bajo el amparo de su función militar por lo que el ejército de república dominicana y el mayor general carlos antonio fernández onofre comandante general son terceros civilmente demandados asimismo que en el momento de la agresión el imputado se encontraba desempeñando la labor de coordinador de inteligencia de la dirección general de migración por lo que esa institución y su director venancio alcántara valdez son también terceros civilmente demandado por ser personas que por previsión legal o relación contractual debe responder por el daño del que fue víctima esto lo tenemos en el diario libre del 23 de agosto del 2024 siguiendo esta parte del programa renso este segmento que tiene ahora que ver con las comunidades resulta renso que hace más o menos 15 días habíamos hablado denunciado un reclamo de los jardines del norte hay un madero ubicado un badén ubicado en la calle azucena con los claveles una callecita paralela a la avenida principal de los jardines que bordea los jardines buena aventura frey pues resulta que ese badén está en muy malas condiciones y prácticamente los vehículos cuando pasan por ahí tienen dificultades y ese badén destruido tiene más de tres años y como allá en los jardines en cierta manera se han restaurado se han tapado algunos hoyos y badenes le demandamos a obra pública le pedimos por favor a obra pública que se dé una vuelta por allá a al ayuntamiento y reparen ese badén que está lleno de agua y se ve en muy mal estado agua podrida agua sucia y un badén destruido que está dañando ambas calles, los claveres y la azucena de los jardines del norte otra nota, reinzo comunitaria, ampliando este segmento, es sobre la iglesia nosotros la comunidad de los jardines demandamos le pedimos a obra pública que está haciendo la obra de la reparación de la iglesia o una iglesia nueva prácticamente que dé alguna información de por qué esta obra ya a tres años de iniciado, no se le ve un viso de desarrollo un viso de que se está ampliando lo suficiente para que lleve la tranquilidad y la alegría a toda la comunidad de los jardines básicamente a los religiosos, pues resulta que esa iglesia se sigue trabajando sobre ella pero no hay ninguna información al respecto que oriente a la comunidad de cuáles son las dificultades que ha tropezado los ingenieros y esta cartera de obra pública para agilizar la terminación de la iglesia san mauricio católica de los jardines del norte es decir que pedimos por favor que se nos dé alguna información confiable, directa segura de de cómo va la obra y a qué nivel en qué tiempo puede terminarse y otra vez para finalizar el asunto de la de una obra que se piensa hacer en la comunidad que es la reparación remozamiento del destacamento de los jardines pedimos al señor aján de la cruz que de una u otra manera organice un encuentro en la comunidad y nos diga más o menos cuál es la situación del destacamento de los jardines a qué nivel le va claro siempre escuchando a la comunidad y llegando a un consenso pero hace hace como tres semanas se tuvo la primera reunión o primer encuentro con la comunidad y se quedó de llegar a un consenso entonces le pedimos al movimiento que surgió en contra de la regional le solicitamos ese movimiento y al señor de la cruz que de una u otra manera propicien un encuentro en la comunidad para que informen cuál es la posición de la comunidad y la posición de la dirección de desarrollo provincial de la policía nacional con respeto al tipo de destacamento que merece y necesita los jardines del norte bien ahora vamos a pedirle a nuestro máster que nos tire ahí lo un pequeño video un pequeño gráfico de cómo está la situación en Carmen Renata 3 la basura es insostenible la cantidad de basura que hay en los distintos lugares donde nosotros se han dispuesto para depositar la basura realmente es una cuestión asombrosa parece pareciera ser que nosotros estamos solos en dicha comunidad y que nadie responde por su deber el deber municipal de la recogida de la basura ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto y resuelvan esa situación mientras tanto los dominicanos que vivimos ahí pareciera que no somos dignos de tener un entorno limpio y adecuado para la convivencia normal bueno ya la última parte de este programa para ir finalizando y es la biografía sobre Manuel Rueda Manuel Rueda fue un ensayista autor escritor músico y hombre dedicado a las artes intelectuales al arte y a la intelectualidad que nació el 27 de agosto del año 1921 y falleció el 20 de diciembre del 1999 montecristeño y muy conocido en el ámbito musical pues fue director del conservatorio nacional de música también fue director del semanario la revista de isla abierta la revista del periódico hoy que escribía anteriormente y él era su director sus obras las noches tríptico criatura terrestre trinitaria blanca en la dramaturgia y papeles de sara como también los ensayos al respecto del conocimiento y poesía en el folclor fueron sus producciones más conocidas manuel reda fue un conocido intelectual dominicano era un activista cultural y prácticamente dominó todos los géneros la poesía el cuento la dramaturgia escribió el rey el rey lineja en teatro así como la obra las noches y tríptico manuel reda escribía semanalmente tenía un como tú dijiste un semanario de literatura en el periódico hoy y de una u otra manera fuimos siempre lector ha sido de ese semanario manuel rueda como tú escribiste renzo dijiste nació en 1921 y apenas duró 78 años murió en 1999 ese que era un promotor cultural y un hacedor de lo que se llama literatura pura y enriquecedor de la intelectualidad dominicana manuel reda manuel rueda uno de los grandes literatos y creadores del arte dominicano hasta aquí nuestro programa resumen semanal agradecidos por su audiencia renzo delgado y emerson abreu hasta la próxima semana chau 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 ¡Suscríbete!